La Voz de Luengas Rubén Luengas, siempre un verdadero placer, bienvenido, muy buena noche. Espero que lo sea, mi querido Carlos, voy a tratar de ser muy puntual y mi comentario tiene que ver con la marcha realizada el día de ayer y si nos paramos ante ella como un pleito, como un pleito, los buenos y los malos, los malos y los buenos, con descalificaciones mutuas y con absolutismos, creo que no estaríamos dándole el golpe al ocurrido el día de ayer. Pongo, por ejemplo, esta vacuidad, este vacío, esta anemia, este deterioro de los partidos políticos que conforman la llamada oposición en México, que no han logrado superar sus fracasos electorales y que han ido de derrota en derrota, que no han logrado cohesionar y conformar una oferta verdaderamente convincente de un plan para este México, para enfrentar los problemas que tenemos, no lo han logrado. Y de repente logran aglutinarse en torno a una causa que puede ser engañosa, la causa del Instituto Nacional Electoral. Tenemos el caso de Margarita Zavala, que la preguntaban ayer, ¿cómo ve esto? Y con una sonrisa decía, sí, aquí está la salvación de México. O sea que ese tipo de cuestiones triunfalistas nos perjudican. Pero del otro lado, Carlos, el minimizar, el incluso ridiculizar el número de personas que fueron y quererlas reducir a que fueron 10 mil y todo, es un insulto a la inteligencia. Ambas posturas no nos benefician en una verdadera democracia. Esto se llevó a lo largo y ancho de diferentes ciudades y tuve la oportunidad de escuchar testimonios muy distintos a los que están exaltando muchos medios de comunicación, donde ponen comentarios racistas que cubrí muchas de estas marchas y muchas veces logré identificar personas que sembraban, las iban a grabar con toda intención, para después destacar este tipo de mensajes. Años como reportero en México me ha tocado ver ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo desconfío de quienes quieren retratar esto de una manera o de otra. Ustedes acaban de pasar aquí en este espacio que tú conduces, acaban de pasar a esta diputada trans de Morena, decir que los que marcharon eran unos nacos. Y luego del otro lado, el que le dijo de no sé qué, de indio con pies patarrajados, etcétera. Bueno, no nos hace bien enfrentar esto desde esta manera. Mi mensaje o mi comentario es, ante la vacuidad, la anemia, el deterioro de los partidos políticos que han perdido en México, que no están en el poder, de repente se encuentran aglutinados aquí, pero siguen vacíos. No hay un mensaje. Y por el otro lado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le da, en mi opinión, no le da una lectura a la altura de un estadista. No todos los que fueron ahí, será Fox, será Madrazo, será la maestra, correcto. Pero muchas de las personas que fueron aquí tienen otros sentimientos de una nación donde pareciera que cada quien quiere llevar a su trinchera o a su mercadotecnia política como mercancía a la muchedumbre. Y creo que ya no estamos para eso. Creo que el que aspira a gobernar y el que gobierna debe entender que gobierna para todos. Y desde un punto de vista reflexivo, tomar en cuenta estas movilizaciones que van más allá de X. González, de Goldberg, porque la gente acudió y asistió y participó. Pero eso de andar mostrando músculo. Y otros de decir, pues no tienen el más mínimo músculo, no hubieran llenado ni el zócalo, me parece ocioso y me parece un debate falso que nos coloca en una situación peligrosa. Efectivamente, el debate de las cifras...